Nos quemamos, Gil que la mete para Reynoso, llega a Tapia pero no puede, está habilitado, se viene por Tegustado, Menéndez, está primero, está Menéndez ¡Gol! 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 ¡Matador de Menéndez! No había salido limpia la pelota, y está esta acción, el sector de Rivero y de Tapia quedó descompensado y por allí aprovechó Talleres Esa es... ¡Gol! ¡Gol! Y Barbosa se quedó dormido, y ahí estaba la aparición de Menéndez, por izquierda para que Palacios la empuje ¡Qué error de Barbosa! Lo destacamos toda la noche